Buenas noches, compañeros, compañeras, saludos a todos y a todas. Les saluda el profesor Jorge Rojas. Yo voy a ser su profesor de estudios sociales en este curso. Hoy estamos con la lección número uno de estudios sociales bachillerato y este a las ocho de la noche los que llevan cívica, ¿Verdad? Nos vamos a ver por acá también con la clase de cívica. Recordarles también que tengo otros horarios disponibles para esta materia, ¿Verdad? Los los martes a las ocho de la mañana. Hoy impartimos esta misma clase que van a recibir ustedes. La impartimos hoy en la mañana y también repetimos esta clase los jueves a las ocho de la noche. Por si algún día usted no puede conectarse, número uno, recuerde que la clase queda grabada y número dos, recuerde que la puede reponer en alguno de estos horarios. Inclusive, si en algún momento ustedes quieren volver a recibir la clase sin ningún problema y sin ningún costo adicional, nada más me escriben por privado y con mucho gusto les ayudamos. Bueno, hoy voy a voy a tratar de ser muy breve con la parte de la introducción para este compensar un poquito el retraso que tuvimos. Voy a compartirles pantalla por acá para que veamos algunas cositas. Vean, lo primero que quiero que veamos acá y te cuenta con este su propia página web. Ahí está acá. En estos días les voy a pasar, ahí se me sentó con el video, no de tanto problema, pero bueno, ayer sí estuvimos fatal. Vean, este, es muy importante esto acá, página de inicio, vean que orgulloso acá, ¿Verdad? Página web, usted puede ingresar al campus virtual, al Cloud Campus, que ya les voy a explicar un momentito qué ha pasado con el campus. Y también, sobre todo aquí en una pestañita que dice recursos, si yo hago clic acá, es importante que lo, le echen una miradita, ahí pueden encontrar recursos, ahí de verdad. Abre este acá, vean que aquí lo abrimos, nos va a abrir un PDF, ahí usted lo puede estudiar, lo puede repasar, lo puede descargar, ahí estamos, vean, descargamos ahí ese examen. Entonces todo ese material está ahí disponible, tenemos ya nuestro propio campus virtual, el año pasado los que estaban con nosotros, ¿Verdad? Ahí humildemente, ¿Verdad? Estábamos, estábamos ahí en proceso de mejoramiento continuo, el año pasado estábamos con el famoso Google Classroom, ¿Verdad? Que es un una plataforma ahí, pues, muy útil, pero muy limitada. En cambio, ahora tenemos nuestra propia plataforma virtual. ¿Cuál es el problema? Para explicarles qué es lo que está sucediendo con el campus. El problema es que campus es una plataforma riquísima, completísima, pero es una plataforma que está diseñada principalmente para este, para colegios y escuelas. En este caso, este, nosotros le hemos pedido a Cloud Campus que nos personalice una plataforma para un instituto, ¿Verdad? Que ya hay algunos, creo que hay por ahí un instituto, pero lo trabajan de manera muy diferente a nosotros. Nosotros queremos ciertas cosas que es lo que necesitamos y lo que necesitan ustedes. Vean que ya hay un montón de cosas acá. Por ejemplo, si yo ingreso ahorita al grupo de estudios sociales, martes a las seis, vean que ahí me permite ingresar, tenemos nuestro propio Cloud Room. Bueno, ahorita me pidió la contraseña, bueno, perfecto. Entonces, vamos a entrar de nuevo acá. Permítanme. Ok, entonces, vean que, para que vean que eso es una realidad, que no fue que inventamos por ahí algo. Ven, por ahí van a estar ya todos los materiales, ahí los vamos a ir encontrando acá abajo. Vamos a encontrar los materiales, las grabaciones de clases. Incluso ustedes, cuando van a entrar a clases, van a encontrar un botoncito que dice nada más conectarse a clases, tocan ese botoncito y ya ingresan directo. Entonces, y el otro problema que tenemos es que ha generado algún tipo de problema con lo de la facturación electrónica. Algunos ya les ha llegado la factura electrónica, el problema es que ha habido problemas de conectividad con el, con Hacienda, con el Ministerio de Hacienda, porque la factura electrónica se tiene que generar inmediatamente. Apenas nosotros mandamos el dato a Campus, lo subimos en Campus, Campus tira de una vez la factura electrónica Hacienda, y Hacienda en un máximo de dos días, Hacienda, este, tiene que enviarles a ustedes ya la factura aprobada. El problema es que se ha hecho una pega, y es que son, el problema es que son como quinientas facturas, entonces, pues bueno, ahí vamos, compañeros, ahí vamos. Esperamos que ya para la próxima semana estemos con el Campus ya habilitados, por esta semana vamos a seguirnos manejando con WhatsApp, vamos a seguir manejándonos con los materiales, las grabaciones, todo lo vamos a hacer por WhatsApp, pero espero que ya la próxima semana ya yo no les vuelvo a pasar el código por WhatsApp, sino que ustedes tienen que entrar desde Campus, entonces tienen que instalar la aplicación y tienen que llenar el formulario que ya se les envió a todos y a todas. Entonces, muy importante para que por favor se pongan ahí en eso si no lo han hecho y este y que también nos tengan un poquito de paciencia en ese sentido. Bueno, vean compañeros y compañeras, otras cositas ahí básicas que quiero comentarles. La clase, en ese caso, lo que sucedió hoy es algo total y absolutamente extraordinario. Normalmente, si algo caracteriza mi forma de ser y mi forma de trabajar, es la puntualidad, siempre iniciamos a las seis en punto. Hoy fue por esta situación, ¿verdad? Tuve que ir, de hecho, impartí la clase en la mañana acá y tuve que ir a una situación de emergencia a San Ramón y volver, oiga, ir, me fui a mediodía como a las doce y media y regresar, oiga, fue algo terrible, pero bueno, ya estamos acá. Pero siempre, siempre, la clase va a iniciar a las seis en punto y terminamos siete y cuarenta y cinco. Hoy probablemente vamos a terminar por ahí de siete y cincuenta, más o menos, porque a las ocho tenemos la clase de cívica. Entonces, para que lo tomemos en cuenta también con respecto al horario, ¿verdad? En este caso. Bueno, ¿qué más tenía que comentarles? Ah, bueno, con respecto a la clase. Cuando tengamos clases, ¿verdad? Yo les ruego siempre que mantengamos la camarita apagada. ¿Por qué la camarita apagada? Porque resulta que el tener la cámara encendida, primero, algunas personas no les gusta y otros que somos medio dispersos nos distraemos viendo la cámara. Los que tenemos déficit atencional. Entonces, es mejor que mantengamos la camarita privada, porque si además no vamos a ver cosas que tal vez no queremos ver, igual el micrófono cerrado, para no escuchar cosas que no queremos escuchar, ¿verdad? Eso sí, les pido por favor la comprensión del caso, como lo pueden ver aquí al fondo, yo estoy dando las clases desde mi casa, ¿verdad? Y pues es una casa de habitación, entonces a menudo, yo les decía en la mañana, puede que oigan el gallo, a esta hora el gallo no va a sonar, ¿verdad? Pero sí puede sonar que la gata pasa por ahí, o que el perro, o alguno de los integrantes acá, mi familia, mi esposa, mis hijas, ¿verdad? Entonces, normalmente no va a haber problemas de ruido, pero por cualquier cosita, tengamos la comprensión, ¿verdad? De que estamos desde una casa de habitación. Voy a cerrar mi cámara y voy a compartirles un documento sumamente importante para el curso, ¿cómo lo es el temario? Vean, yo les voy a estar enviando a ustedes el temario, permitan un momento, este temario, yo se los voy a enviar a todos y a todas, cuando esté disponible el, el campus. El temario, yo les digo siempre que es el faro, porque el temario nos dice, ¿qué nos van a preguntar y cuánto nos van a preguntar del examen? A veces me preguntan, profe, ¿qué es lo que más entra? Todo. De cada uno de los aprendizajes esperados, van a entrar de dos a tres preguntas, casi que siempre una o dos preguntas, vean, una, dos, prácticamente de ninguno, tres. Entonces, nosotros vamos a ver acá cinco, seis grandes temas, seis grandes temas. Vamos a ver un primer tema que tiene que ver, en resumen, dice acá, las transformaciones sociales, económicas y políticas del mundo contemporáneo desde la mitad del siglo diecinueve hasta mil novecientos cuarenta y cinco. Yo lo voy a resumir así, vamos a ver, historia mundial desde el siglo diecinueve hasta mil novecientos cuarenta y cinco, o sea, hasta que finalice la segunda guerra mundial. Esa es la primera, en la primera temática. La segunda temática va de mil novecientos cuarenta y cinco, historia mundial, a la actualidad. Esa es la segunda temática. Son los dos temas más grandes, de hecho. Luego viene un tercer tema que tiene que ver con el comportamiento, la dinámica de la población mundial. Es un tema facilito, cortito. Otro temita cortito, pero un poquito complicado, que es la globalización. Y luego vamos a entrar a historia de Costa Rica. Lo vamos a dividir en dos periodos, Costa Rica de mil novecientos catorce a mil novecientos cuarenta y ocho, y Costa Rica de mil novecientos cuarenta y nueve a la actualidad. Perfecto. Por ahí veo que un compañero me levantó la manita, no sé si había alguna duda por ahí, o ya se me arrepintió. Profe, es que hay un compañero en el grupo que dice que no puede entrar. Vamos a ver eso. Muchas gracias por avisarme. Permítame para ver si podemos ayudarle a ese compañero. Regáleme un segundo, compañero, ya regreso. Gracias. Bueno, por ahí ya les dejé un mensajito ahí a ver si, si nos ayudan con eso. Y este, si acaso vuelven a escribir alguien ahí, porque yo me desentiendo del teléfono cuando ya estamos en la clase, me vuelven a avisar, porfa, me dicen, profe, dice que no puede todavía. Bueno, excelente. Vean, compañeros, el primer tema nos plantea aquí lo siguiente, nos plantea, explique el proceso de expansión de los imperios europeos que viven en diversas sociedades durante el siglo XIX e inicios del siglo XX. Esto es lo que vamos a trabajar hoy. Y van a salirnos en el examen dos ítems de este tema. Ahora, ¿cómo trabajamos nosotros? ¿Cómo tenemos que trabajar en este curso? Vean, ustedes van a recibir una serie de materiales, de información, y yo espero, por favor, que ustedes me sigan el ritmo. Espero que me cumplan con todo lo que yo les voy pidiendo. Vean, por ejemplo, yo les mandé este archivo, este PDF, se los envié por ahora por el grupo de WhatsApp, y creo que de una vez les voy a enviar el dos para que lo vayan imprimiendo y no nos atrasemos con esto. Luego los vuelvo a subir en el campus también. Pero vean que este, este documento, la idea de yo enviarles este documento con antelación, es que ustedes lo lean. El documento no se los envío para que lo tengamos por ahí nada más, no, es que lo lean antes de la clase, antes de la clase, ¿correcto? Nosotros nos vamos a basar aquí en las lecciones con una teoría educativa que se llama el constructivismo, y según el constructivismo, para yo poder arrancar con una clase, yo tengo que partir de los conocimientos previos que tenga el estudiante, para a partir de ahí empezar a construir un conocimiento, ¿verdad? Es como si estuviéramos construyendo una casa, ¿verdad? Entonces yo primero tengo que sentar los cimientos para luego levantar las paredes. Pues resulta que yo necesito que ustedes cuando llegan a mi clase tengan ese conocimiento previo, y la mejor manera es que ustedes hayan leído este tema, le hayan dado una leída. Por ejemplo, hoy les dije, les dije cinco páginas, pero no, en realidad lo que vamos a avanzar son unas dos paginitas, porque hoy me interesa que este tema quede bastante claro. Entonces, espero que lo hayan leído. Si no lo leyeron, por hoy los perdono, ¿verdad? Porque es la primera clase, pero ya para la próxima semana ya ustedes tienen que tener leído la lección uno y la mitad de la lección dos. Entonces, estos PDF, repito, es para lectura, lectura previa del tema, ¿ok? Aquí está, en este PDF, está toda la materia. O sea, si usted a veces me dicen, tengo que comprar libros, no, no tiene que comprar libros, con estos PDF que yo le doy, es suficiente. Ahora, si usted no se los quiere leer, tiene que asumir la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, puede que pase el examen, puede que no. Ahora, en la clase, yo no voy a trabajar en la clase con este PDF. Voy a trabajar con los temas, sí, pero voy a trabajar con algo más bonito. Yo tengo una presentación en PowerPoint, como esto que tenemos acá, el imperialismo, ¿ok? En la clase vamos a trabajar con esto. Pero este PowerPoint, perdón, está hecho total y absolutamente apegado al PDF. Me preguntaban ahora temprano, profe, ¿usted nos va a dar también estas presentaciones? Sí se las voy a dar, sí las voy a dar, pero les cuento que yo normalmente antes de este curso, en los cursos anteriores, nunca le he dado este material a los estudiantes, no se los facilito. ¿Por qué? Porque yo sé que habrá más de uno, así, y hablemos las cosas como son, porque me gusta que sea así. Habrá más de un vaguillo que dice, no, hombre, qué pereza leerme el PDF, mejor me veo solo, le echo una ojadita a la presentación nada más, ¿ok? Y no, compañeros, vieran que así no funciona, porque la presentación es un resumen del resumen del resumen, o sea, aquí no, no está todo completo, esto es una guía más que nada para yo poder impartir la clase, pero la idea es que usted lea el PDF para que usted vaya a lo seguro, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a iniciar con este primer tema, ahorita vamos a ver cómo lo vamos a ir desarrollando. Es muy importante que ustedes tengan claro que todas las preguntas que tengan, háganlas, no se las guarden. Recuerden que lo pueden hacer levantando la manita, ahí abajo en el, en el, ¿cómo se llama? En la barrita de tareas que aparece abajo, pueden darle ahí, levantar la mano, cuando terminan la consulta, la bajan, pueden utilizar el chat que tenemos acá en Zoom, ¿ok? El WhatsApp yo no lo voy a ver cuando estemos en clases, pero si después, el viernes o el sábado, usted está estudiando y leyendo por ahí, se encontró alguna palabra, eso sí, de los temas que ya vimos, ¿verdad? Los que no hemos visto, denme el chance de yo poder explicar, y se encuentran una, una pregunta, o un tema, o una, una, una palabra, que sea, que no conocen, me escriben por WhatsApp, cualquier día, no importa, el día que sea, la hora que sea, en algún momento, el rapidito, yo les voy a responder, y les voy a aclarar la duda que ustedes tengan. ¿Estamos claros entonces hasta ahí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? Excelente. Bueno, listo. Vamos a, este, como les decía, vamos a iniciar acá, con este primer tema, entonces voy a volver a cerrar mi cámara por acá. Ah, bueno, no les dije algo al principio, algo muy básico, y es que la clase la vamos a dividir siempre en tres bloques. Yo inicio a las seis, seis y dos, seis y tres máximo, y, este, a las seis y cuarenta, seis y cuarenta y cinco, hago una primera pausa. Un mini recreo. No me gusta hacer un recreo de cinco, diez minutos, porque cuando hago el recreo, tenía dieciocho conectados, y después del recreo me quedan cinco, ¿Entienden? Entonces se me desaparecen. Entonces prefiero hacer mejor dos recreditos, y además es más saludable, más, hacemos más higiene mental. Dos recreditos cortitos, de tres minutos, ¿Ok? Uno más o menos, seis y cuarenta y cinco, seis y cincuenta, ¿Ok? Esto incluso es recomendado por, por, por psicopedagogos, ¿Verdad? Dicen que ya al llegar a una hora de clases, con clases virtuales, ya la gente perdió la concentración, entonces mejor aprovechamos seis y cuarenta y cinco, seis y cincuenta, hacemos un corte, tres minutitos, esos tres minutitos son como para que usted se levante, se estire, mueva las piernas, vaya al baño en una carrerita, llene la botellita de agua, le haga repil a la tacita de café, y otra vez nos volvemos a sentar, rapidito, no se, no se me desconecten siquiera. Y después como a las siete y quince, siete y veinte, más o menos, hacemos un segundo receso, entonces, si usted en algún momento siente ganas de ir al baño, uy, son las siete y diez, no, no me aguanto, ya casi el profe va a hacer el receso, ¿Ok? Entonces, ahí lo vamos a ir manejando de esa forma, y terminamos con la clase por ahí de las siete y cuarenta y cinco, ¿Verdad? Por ahí, hoy vamos a extendernos tal vez un poquitito más, dependiendo cómo nos vaya con el tiempo, ¿Ok? Hoy necesito llegar a donde quede en la mañana, exactamente, porque los grupos tienen que ir así, exactamente iguales, ¿Ok? Por si algún día alguno no puede conectarse, dice, no, me conecto a la otra y se quedan por el mismo lugar. Perfecto. Compañeros, vean, por último, agradecerles de todo corazón, cuando me presenté, no les dije así, pero quiero hacerlo rápidamente, cuando les, cuando me presenté, no les conté tal vez un poquito sobre la persona que va a trabajar con ustedes. Yo soy profesor de estudios sociales, graduado de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, trabajo con el Ministerio de Educación desde hace veinticuatro años, oiga, algunos de ustedes no habían nacido y yo estaba parado en una pizarra, ¿Ok? Este, trabajo con el MEP en un colegio llamado Liceo Hernández Zamora, me faltan ocho años para pensionarme, si Dios quiera los, bueno, este año cumplo, ¿Cuántos cumplo? Sesenta y ¿Cuántos? No, mentira. Me pensionaré a los cincuenta y seis años, tengo cuarenta y siete todavía, este, desde hace más de veinte años trabajo dando clases de bachillerato por madurez en las noches, la pandemia nos volcó el mundo al revés, ¿Verdad? A todos, a todos, ¿Verdad? La famosa pandemia del dos mil veinte, dos mil diecinueve, dos mil veinte, dos mil veinte fue, ¿Verdad? Nos volcó el mundo al revés y después de haber trabajado más de quince años prácticamente con una de las instituciones más conocidas en el país, de un momento a otro me dejaron sin trabajo, igual que a muchos, ¿Verdad? Y dicen que la necesidad tiene care perro, ¿Verdad? Entonces, pues, las crisis y si, esto es algo bonito, compañeros, porque es algo con lo que yo trabajo y ustedes lo van a ver, las crisis no son para todos, las crisis son solo para algunos, ¿Ok? Oiga, vaya, vaya echando a esto, esto no es para la clase, esto es para su vida, las crisis no son para todos, las crisis son para algunos, porque las crisis, si usted no, no interpreta bien la crisis, a usted la crisis lo aplasta, pero si usted en medio de la crisis, respira y ve el entorno, usted dice, aquí hay una oportunidad, ¿Ok? Y eso fue lo que nos tiene de acá. Gracias a la crisis de la pandemia, el profe Juancho, que me imagino que algunos lo conocen, a Juan Durán, el profe Mate, y este servidor, nos aventuramos y nos lanzamos a formar una empresa, el Instituto Metropolitano, y así fue como surgió esta empresa. Hemos, hemos entregado alma, vida, corazón, sangre, sudor, ¿Verdad? Por este proyecto, pero ahí vamos compañeros, para honra y gloria de Dios, porque así es verdad, la honra y la gloria son de él, vamos muy bien, excelente, ¿Verdad? Hemos superado todas las expectativas, le hemos movido el piso a instituciones que tienen veinte o treinta años en el mercado, ¿Y por qué? Primero, porque hemos puesto a Dios caminando delante de nosotros. Segundo, porque estamos siendo honestos, estamos siendo justos, con todo, estudiantes y profesores. Hemos reclutado un equipo de colaboradores, de profesores de lujo, y eso, los que ya han llevado clases con nosotros lo saben, ¿Verdad? Es un lujo llevar clases con la profe Ale de ciencias, de biología, o con Víctor, o con Juancho, o hay otro profe de Mate, Dailer, también, o la profe español, Pamela, oiga, no es ninguno malo, todos somos así, oiga, todos vamos a la misma velocidad, y pues, gracias a eso estamos hoy acá. Entonces, nos honra mucho que ustedes hayan depositado su confianza. Yo sé que algunos estaban con desconfianza y dicen, voy a jugármela, a ver, ¿Qué tal esta gente? Vean, el que llega con nosotros no se va, no se va, compañeros. ¿Por qué? Porque aquí la diferencia es que los dueños no son, no es un millonario, ¿No? Es gente como usted, como yo, estamos pulseándola para salir adelante. Entonces, sabemos de dónde venimos y sabemos hacia dónde queremos ir. Entonces, invitar a los compañeros a que se identifiquen con nuestra institución, y si desean llevar alguna otra materia, démosle. Tal vez usted ahorita dice, es que matriculé solo dos porque no me alcanzaba el presupuesto, pero ahora tal vez para el 30, si usted quiere matricular alguna más y ya inscribió el examen, escríbame. Usted me escribe y me dice, profe, estoy llevando dos, pero quiero llevar una más, ya la matriculé, pero le pago el 30, dele, le damos, oiga, nos damos la mano, así un compromiso, así de caballero y dama o de caballeros, y nos vamos, y le ponemos ganas para que salgamos adelante. Oiga, sí, así es con nosotros. Vamos. Chicos, de verdad, gracias de todo, de todo corazón, y pues, hagámosle acá, hagámosle para ver si es cierto lo que el profe dice, ¿verdad? Que son tan buenos, pues, perfecto. Vean, empiezo aquí, chicos, cierro mi cámara. Cuando hablemos del imperialismo, que es el primer tema, vamos a ver el imperialismo de 1870 a 1914. Vean, cuando nosotros vemos siempre un tema, tenemos que partir de dos palabras que son fundamentales para poder entender la historia, y son causas y consecuencias. ¿Qué son las causas? Y son diferentes de las consecuencias. Las causas son lo mismo que digamos antecedentes. Si usted está tomando apuntes por ahí en algún lado, esas palabras tienen que tenerlas apuntadas ahí. Causas, consecuencias. Causas es lo mismo que antecedentes. Consecuencias es lo mismo que repercusiones. Correcto. Ahora, ¿qué son las causas? Las causas son los acontecimientos que se dan antes de el proceso histórico. Son las situaciones que vienen a provocar que el imperialismo se haya desarrollado. Las consecuencias van a ser las que encontremos después del proceso histórico. Las consecuencias pueden ser positivas o pueden ser negativas. ¿Ok? Ahora, analizando un poquito el imperialismo, primero que nada, tenemos que definir la palabra. La palabra imperialismo viene de imperio. La palabra imperio es una palabra que viene del latín, y los primeros en utilizar el concepto de imperio fueron los romanos, el gran imperio romano. Para los romanos, la palabra imperio significaba el poder no se comparte con nadie. Ahora, ¿quiénes son los imperios en este momento? Vean lo que nos dice aquí abajo, Europa. Europa busca aumentar el poder político, militar y económico. Entonces, en resumen, ¿en qué consiste el imperialismo? En que las potencias europeas se lanzaron a dominar el mundo. En este caso, a dominar África, Asia, Oceanía y hasta América Latina. Pero, ¿por qué lo hicieron? Queremos entender por qué lo hicieron. Tenemos que ver las causas. Entonces, veamos un momento, vean, me devuelvo otra vez acá. Vean qué importante que es el temario. El temario dice, explique el proceso de expansión de los imperios europeos. O sea, en el examen, la primera pregunta del examen va a ser, ¿por qué los imperios europeos se expandieron? ¿Por qué se lanzaron a dominar el mundo? ¿Ok? Y la segunda pregunta del examen, porque vean que son dos preguntas, va a ser la capacidad de controlar y modificar las condiciones de vida de las diversas sociedades. O sea, ¿cómo ese imperialismo cambió la vida de las personas, de la sociedad? ¿Ok? ¿Qué cambios se dieron en las sociedades? Entonces, compañeros, si yo veo el temario. Y ahorita que veamos la materia, ¿ok? Van a entender ustedes lo que yo estoy explicando. Yo creo que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que si de este aprendizaje esperado me van a plantear dos preguntas. La primera pregunta va a ser sobre el proceso de expansión y la segunda, ¿cómo cambiaron las condiciones de vida de las sociedades? ¿Sí o no? Por supuesto. Por eso es que yo les digo acá, compañeros, y gracias a la experiencia y a los años, si nos ven ahorita con estas canas, ¿verdad? Es porque esa experiencia que hemos adquirido durante todo este tiempo. Yo les digo siempre que ya con tantos años yo voy a trabajar en esto, ya yo sé cuáles son las respuestas del examen, lo que no sé son cuáles son las preguntas, pero las respuestas del examen, yo las sé, yo las conozco, y no malinterpreten. No crean que es que yo tengo el examen desde antes, ¿no? No, no, yo sí voy y alguno tal vez me habrá visto o tal vez les toque en algún momento, ¿verdad? Pídenle a Dios con todo corazón para que se les haga el milagro, pero yo soy delegado aplicador de pruebas, yo voy a aplicar esas pruebas cuando se aplican, pero este, en este caso, no es que ya yo tengo el examen, ¿no? Jamás Dios guarde. Oye, un día me escribe un señor y me dice, quería ver si me pueden ayudar con el examen de mate, le digo, sí, claro, nosotros nos ofrecemos clases. No, 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 yo lo que quiero es que me vendan el examen. Digo, amigo, se equivocó de número, yo creo que usted seguro estaba llamando a la reforma o algo así, le digo, no, no, eso no, eso es delito, le digo, jamás, ¿no? Ok, entonces, ¿a qué es lo que yo me refiero? Vean, en el examen pueden cambiar las preguntas, sí, siempre, siempre cambian las preguntas. Me hace gracia cuando habla la gente desesperada buscando alguien que tenga el último examen, lo que creen que es que les van a repetir el examen, no, jamás. Si repiten preguntas, porque a veces repiten, más bien son preguntas de exámenes viejos, más bien cuando vayan a buscar exámenes pasados, busquen alguien que tenga exámenes de hace unos dos años, por lo menos, eso es lo que les tal vez, tal vez. Ahora, las preguntas en el examen pueden cambiar, pero las respuestas siempre son las mismas. ¿Por qué? Porque las respuestas van con base en el aprendizaje esperado. Y si usted entiende el aprendizaje, usted se va a dar cuenta que le pueden poner la pregunta que les dé la gana, que la respuesta va a ser siempre la misma. Si entendimos la materia. ¿Y por qué les dimos y entendimos? Porque cuando hablamos de estudios sociales, normalmente, la gente cuando, cuando yo encuentro con alguien, hay una persona, dicen a veces mis hijas, una persona X y yo, oiga, es un lo bonito cuando uno, bueno, yo que me relaciono con adolescentes todos los días en el colegio, uno se mantiene actualizado de lo que dicen los chiquillos, ¿verdad? Que es una persona X, les voy a contar a los que son ya un poquillo más, una persona cualquiera, una persona X. Yo me encuentro con una persona cualquiera y le cuento que yo soy profesor de estudios sociales y, uy, qué aburrido, esa era la peor materia, a mí no me gustaba. Le digo, ¿sabe por qué no les gustaba estudios sociales? Porque no he recibido clases conmigo. ¿Por qué? Porque estudios sociales no es de memorizar, la gente se queja de eso. Es que hay que leer mucho y memorizar todo. Compañeros, quítense esa idea a la cabeza. Ustedes no van a tener que aprenderse de memoria nada. Fechas, es más, les van a preguntar solo una fecha en el examen, la fecha del día del examen, nada más. Ninguna fecha, ningún nombre, de ningún viejo, de ningún personaje, de ningún, nada, nada, compañeros. El examen es de análisis. Por eso es tan importante que usted se conecte a la clase, porque ahorita usted va a ver que en la clase yo me enfoco, no en que usted se aprenda nada, ¿no? Aprenderse las cosas no sirve para nada, porque eso, la memoria falla, eso hace que la memoria falle. Pero cuando usted entiende, usted va a lograr lo que llamamos un aprendizaje significativo. O sea, a usted eso no se le va a olvidar nunca en su vida, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a aspirar acá. Entonces, vayámonos a la materia para ver, devolvámonos acá a la presentación. Vean, ¿qué tenemos entonces como causas del imperialismo? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué hubo antes del imperialismo? Antes del imperialismo nos encontramos con un proceso que se llamaba la revolución industrial. ¿En qué consistió la revolución industrial? Vayámonos más atrás. ¿Qué había antes de la revolución industrial? Antes de la revolución industrial... Me dice acá... No. No, eso no lo podemos. Ok. Entonces, ¿qué había antes de la revolución industrial? Antes de la revolución industrial, la producción, hablemos de la producción de artículos de consumo básico para las personas, la producción era manual, artesanal. Por ejemplo, hablemos de la producción de ropa. Elaborar una camisa o un pantalón era sumamente complicado, porque en un tallercito familiar, con el esposo, la esposa, los hijos, las hijas, tenían que conseguir algodón, manualmente elaborar hilos, ¿ok? Elaborar hilo, armar una tela, y una vez que tuviésemos armada la tela, cortar y coser manualmente, y tal vez en ese tallercito familiar se elaboraban cinco camisas y diez pantalones por semana. Correcto. Pero ahora, con la revolución industrial, la palabra revolución significa cambio, y la industria lo que hace es tomar una materia prima y transformarla en un producto, normalmente por medios mecánicos, con ayuda de máquinas, y entonces, con la revolución industrial, la producción cambia por completo. ¿De qué manera? La producción se revoluciona, se acelera, porque ahora tenemos fábricas que no producen cinco camisas y diez pantalones, producen cinco mil camisas y diez mil pantalones por semana. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que vino a provocar el imperialismo. ¿Por qué? Porque las potencias europeas se dan cuenta ahora que, como decía la abuela, ¿verdad? Para hacer más chocolate, necesito más cacao. Entonces, la producción, la potencialidad de las máquinas era tanta que la materia prima que tenía Europa no da abasto. En Europa no hay suficiente hierro para fabricar máquinas, no hay suficiente carbón, porque las máquinas eran de, de vapor de agua, y el vapor de agua se calentaba el agua con carbón, ¿verdad? No había suficiente carbón, no había suficiente algodón, suficiente madera. Entonces, esto es lo que hace que las potencias europeas, empezando por Inglaterra, que fue la príncipe, la primera potencia en, en revolucionarse, ahí fue donde empezó la revolución industrial, las potencias europeas se lanzan a dominar territorios en otras partes. ¿Para qué? Ya lo vamos a ver para qué. Ahora, adelanto una parte acá con el título. Vean que el imperialismo viene de mil ocho setenta a mil nueve catorce. ¿Por qué finaliza específicamente en mil novecientos catorce? Porque en ese año fue cuando estalló la primera guerra mundial. Entonces, en este caso, este primer periodo nos va a llevar hasta mil novecientos catorce. ¿Por qué estalló la primera guerra mundial? Ahí vamos a ver luego la próxima clase, las consecuencias del imperialismo, y vamos a ver que esos imperios rivalizaron tanto que llegó un momento en que se fueron a los golpes, ¿verdad? Así de sencillo. Muy bien, eso es lo que tenemos acá, compañeros, y vamos a arrancar ahorita, en unos minutos, ya con la primera temática. Vamos a explicar cómo se dio ese proceso de expansión, como nos decía el temario, ¿verdad? Recalquémoslo acá. Cómo se dio ese proceso de expansión de los imperios europeos. Cómo se expandieron a otros continentes. Compañeros y compañeras, cuéntenme hasta ahorita si tenemos alguna pregunta o alguna duda. ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Eso, qué dicha. Ninguna duda. Bueno, vamos a hacer acá la primera pausa. ¿Ok? Aliste la bolsa de palomitas porque esto se pone interesante después de la pausa. Nos vamos tres minutitos, compañeros, rapidísimo, y ya casi regreso. ¿Ok? Perfecto, no se me desconecten, ya volvemos. Permiso. Gracias. 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 Bueno, ya volvimos por acá. Vean, mientras estábamos ahorita en el receso, estaba mirando por acá en pantalla los usuarios y me aparece alguien nada más como usuario de Zoom. ¿Ok? Usuario de Zoom. Este, esa persona que no ha configurado el Zoom con su nombre, necesito que para la próxima semana ya lo tenga configurado porque si no, no se le va a permitir el acceso a la clase. ¿Ok? Para que me ayuden con eso, porfa. Necesito que todos estén con su usuario configurado con su nombre, ¿Verdad? Perfecto. Y si alguien está conectado con el Zoom de otra persona, tienen que configurarlo con su nombre, porfa. Compañeros, entonces comparto pantalla y volvemos ahora sí por acá y arrancamos con el primer tema. A ver, entonces, ya estamos en qué es el imperialismo. Ya entendimos qué es, ¿Verdad? Que los imperios europeos se lanzaron a dominar el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? Vamos a ver, ¿Qué buscaban? Montémonos en el tranvía y vámonos a buscar las respuestas, ¿Verdad? Montémonos ahí con los señores elegantes de la época, ¿Verdad? Y vamos a ver cuáles eran los objetivos del imperialismo. O sea, ¿Qué era lo que buscaban los europeos, ¿Verdad? ¿Qué querían? Bueno, resulta que en aquel momento lo primero que buscaban era materias primas. ¿Ok? ¿Qué entendemos como materias primas? Entendemos desde algodón, hierro, carbón, madera, ¿Verdad? Por ejemplo, para elaborar los productos. Pero tenían que ser materias primas baratas. ¿Por qué baratas? Porque el sistema económico en aquel momento se llamaba el capitalismo financiero. Y el capitalismo dice que para que un negocio prospere, tiene que, para que un negocio prospere, tiene usted que comprar barato y vender lo más caro posible, por supuesto, para que ahí la plusvalía o la ganancia sea mayor. ¿Ok? Entonces, ¿Qué mejor manera de conseguir materia prima barata que las iban a conseguir en esos continentes que no tener que pagar por ella? ¿Entienden? Entonces, primer objetivo, van y se adueñan de territorios en otros continentes para robarse, si es que así hay que decirlo, hay que decirlo con el nombre, robarse o llevarse las materias primas a precio de extraerlas y transportarlas, nada más, pero no hay que pagar por ellas. Ok, ¿Se llevan las materias primas a dónde? A Europa, porque allá es donde ellos tienen las fábricas, ellos no vinieron a instalar las fábricas en África, no, las fábricas están en Europa. Entonces, vienen, se adueñan del territorio, se llevan las materias primas a Europa, elaboran la producción en Europa, pero viene el otro problema. El problema es que en Europa hay un exceso de producción, o sea, llega un momento en que elaboran, están elaborando, por ejemplo, con el, con el caso que pusimos ahora, están elaborando tantos pantalones y tantas camisas que ya no tienen clientes a quien vender en la producción, pero ¿a dónde podrían haber nuevos consumidores o nuevos mercados? En las colonias, en aquellos territorios de donde sacaron las materias primas. Ah, no, vea qué lindo, vea qué belleza y vea qué, qué buen negocio. Les robaron primero las materias primas y ahora los obligan a consumir los productos, los excedentes que no pueden ser vendidos en Europa. Por eso lo que buscan es nuevos mercados, o sea, nuevos consumidores. Negocio redondo, ¿verdad? Negocio redondo, excelente, sí, claro, por supuesto, el negocio redondo para los europeos, pero ¿qué es lo que están viviendo en las colonias? Una explotación. Pero aparte de esto, el negocio fue tan bueno, el negocio de la extracción de materias primas, o sea, del imperialismo en realidad, y de la venta, que llegó un momento en que a los europeos ya no les cabía el dinero debajo del colchón. O sea, fueron depositando los dineros en el banco, pero se dan cuenta que el dinero no se reproduce. Yo les decía temprano que el dinero no es como los gremlins, algunos no saben qué son los gremlins, ¿verdad? Pero eran unos bichitos cuando yo estaba joven, ¿verdad? Una película que si les cae agua se reproducen, ¿ok? El dinero no se reproduce solo, el dinero hay que invertirlo, el problema es que tienen tanto capital acumulado y necesitan que se reproduzca, necesitan invertirlo. Entonces, en esas colonias también van a colocar los excedentes de capital, o sea, las mismas ganancias ganancias que obtuvieron de las colonias a las que les robaron las materias primas y luego les vendieron los productos, esas mismas ganancias van a ser invertidas en esas colonias. ¿En qué? En préstamos. Préstamos o como les llamaban en aquel momento, en préstitos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, se dan cuenta que necesitan un ferrocarril para poder trasladar mejor las mercancías. Ok, perfecto, construyamos un ferrocarril, pero a partir de ahora, esta colonia nos debe la construcción de ese ferrocarril y nos la va a pagar con intereses elevados. ¿Me entienden? Entonces, lo que estamos viendo aquí, compañeros, es un sistema total y absoluto de explotación hacia las colonias. ¿Para beneficio de quién? De los europeos. Aquí es donde nosotros empezamos a entender por qué en Europa viven tan bien, por qué los europeos tienen tanto desarrollo, por qué pagan salarios tan altos, por qué tienen tan buena infraestructura. Es que son siglos de explotar a territorios en África, en Asia, en América Latina, en Oceanía. ¿Ok? Y eso es lo que les ha dado tanto poder. ¿Correcto? Ahora, ¿qué cambios se dieron? ¿Qué cambios se dieron con todo esto? Bueno, a nivel geográfico, ¿cuáles son algunos aspectos geográficos? Esto le permitió a los europeos explorar y conquistar nuevos territorios. Entonces, vean que las consecuencias no solo son negativas. Por ejemplo, a nivel mundial se pudo conocer mejor el mundo, se pudo mapear mejor el mundo. Territorios que antes no eran conocidos, ahora se conocen. Se identifica mejor el relieve de los continentes, ¿verdad? Todo esto fueron avances. A nivel político, los europeos buscaban ampliar la hegemonía. ¿Qué significa esa palabra? El dominio, el poder a nivel internacional. Las potencias europeas eran los dueños del mundo, casi en su totalidad. Tenían la hegemonía o el dominio del mundo, gracias a esta conquista que hicieron de esos territorios. Y vean el siguiente punto. Aspectos ideológicos. Cuando me dicen aspectos ideológicos, lo que quiero que entiendan es que se metieron en la cabeza de las personas, se metieron en la mentalidad de las personas y basados en una serie de doctrinas racistas, por ejemplo. ¿Qué tipo de doctrinas racistas? Vean, las doctrinas racistas, por ejemplo, en este momento afirmaban que los europeos, solo por el hecho de ser blancos, eran una raza superior. Eran una raza superior a otros grupos étnicos de otros continentes con otro color de piel. Es más, ellos decían que entre más oscuro el color de piel de una persona, más retrasada iba a ser esa persona. Y al contrario, entre más blanco, más puro, más, más este inteligente, más superior iba a ser la persona. Ok. De hecho, por eso tenemos esta imagen aquí a la derecha. Vean, esta imagen refleja bastante bien en lo que consistió el imperialismo. Usted puede ver una imagen ahí nada más, pero esta imagen está cargada de mensajes, un montón de mensajes. Si usted ve la imagen y yo le digo, ¿Quién es el jefe ahí? Yo creo que con el parado usted no tiene ninguna duda, ¿Va? Este es el jefe. Un europeo, blanco, bien vestido, buenas botas, ¿Verdad? Perfecto. Vemos detrás de él, negros, probablemente africanos, pero hay uno diferente. Hay uno con una vestimenta diferente y con un, con un bastón, aquí un palo en la mano. Probablemente este era uno de los hombres de confianza del europeo, para que vean que en las mismas colonias hubo personas que traicionaron a su pueblo y creyeron que los europeos les estaban dando más poder, que los estaban tratando bien. Es más, vean la vestimenta, ¿Verdad? En alguna medida diferente a los demás, pero similar a lo de los europeos, pero descalzo, ¿Verdad? No pierdes de vista que descalzo. En cambio, los otros, con sus ropas tradicionales, sus semidesnudos, esclavos, ¿Y qué están haciendo? Extrayendo materias primas, podrían ser alimentos, no sabemos qué llevarán ahí, pero están extrayendo, ¿Para beneficio de quién? Del europeo. ¿Ok? Y aquí está claro que los blancos, solo por ser blancos, se creen una raza superior. Vean, temprano lo hablábamos, desgraciadamente, todavía el día de hoy hay personas que siguen creyendo esto. O sea, no es posible, compañeros, no es posible, ¿Verdad? La inteligencia, la superioridad de una persona, es muy relativa, porque tal vez podemos ser superiores en alguna cosa, pero es que todos tenemos diferentes habilidades. Por ejemplo, yo puedo ser muy bueno en esto, en mi trabajo, pero si a mí me pone a hacer un dibujo, oiga, y es como poner un chiquito de kinder, hacer un dibujo, ¿Me entiende? Porque no está dentro de mis habilidades. Tal vez usted, para la historia no sea tan bueno, pero para la matemática, oigo, si dice, yo soy una máquina para la matemática. A mí la matemática nunca me costó, pero no me gusta, no me gusta, no le encuentro el sentido a la matemática, ¿Me entiende? Pero para otras cosas, por ejemplo, usted a mí me pone a bailar, ay, no sea tan bárbaro, mira qué cosa más terrible verdad, no, no, nunca aprendí a bailar, ni a patinar, ¿Por qué? Porque ese tipo de actividades no están dentro de mis habilidades, pero yo tengo otras habilidades, y eso no me hace ni más inteligente, ni más tonto que otra persona, simplemente me hace diferente, ¿Entienden? Eso es lo que muchas personas no entienden, y creen que solamente por, y peor aún, cuando decimos que por color de piel, o por género, porque es hombre, o porque es mujer, o por la preferencia sexual, o por la religión, o por cualquier motivo, ¿Verdad? Hacemos esas discriminaciones, y eso no puede ser posible, ¿Verdad? Ahora, volvamos a la materia. Todo esto generó también un fuerte nacionalismo, seguimos metidos en la mente de las personas, se le hace creer a los europeos que ellos son superiores, pero no solo ellos como europeos, empieza a desarrollarse un nacionalismo, ¿Qué es el nacionalismo? El nacionalismo es un sentimiento, es un sentimiento de amor y de orgullo por el país donde usted nació. Entonces, temprano les ponía un ejemplo, los argentinos, oiga, nadie, si de por sí, normalmente no le caen bien a mucha gente, ¿Verdad? Ahora peor, no hay que ganar un el mundial, ¿Ok? Y entonces, ¿Quiénes? Nadie se lo soporta ahora, oiga, son como los africistas, nadie se los africana, sigamos mejor. Entonces, ¿Qué pasa, compañeros? ¿Qué pasa con esto? Que los europeos empiezan a rivalizar entre ellos, empiezan a competir, ¿Por qué? Porque los británicos dicen, nosotros, los europeos somos superiores, pero los británicos somos los mejores. Los alemanes dicen, no, no se equivoquen, los alemanes somos la raza perfecta, lo vamos a ver luego, ¿Ah? Que aparece Hitler por ahí más adelante. Y dicen los italianos, no, con Mussolini, somos nosotros, la predestinación de las élites, los franceses dicen, no, nosotros, ¿Ok? Entonces, ¿Qué pasa? Que empiezan a darse esas, ese nacionalismo exagerado, porque el nacionalismo es bueno, tampoco es malo que seamos como los ticos, que nos avergonzamos más bien de ser ticos muchas veces. Solo cuando nos conviene somos ticos, ¿Verdad? Pero, este, el nacionalismo es bueno, pero bien enfocado. El problema es que cuando se vuelve un nacionalismo fanático, eso lleva a rivalidades, y luego vamos a ver que esas rivalidades fueron las que llevaron a la primera guerra mundial, lo vamos a ver más adelante, por ahí. Perfecto, no sé si el compañero tenía alguna duda, creo que se me abrió un micrófono. Lo cerramos entonces. Perfecto, sigo acá entonces, compañero, sigo acá, cerramos cámara nuevamente. Aspectos demográficos, ¿A qué nos referimos con aspectos demográficos? De la población. ¿Qué fue lo que pasó con la población en este momento? Específicamente en Europa, hubo un crecimiento natural de la población europea. ¿Por qué la población europea creció? ¿Por qué aumentó aceleradamente? Porque la revolución industrial no solo vino a modificar las condiciones de la producción, no solo vino a modificar o mejorar las máquinas para las fábricas, también trajo avances médicos. Aparecieron vacunas, aparecieron tratamientos médicos, todo esto mejora la salud de las personas y con eso baja la mortalidad y crece la población. Entonces, ¿Qué era lo que estaba pasando en Europa? Que había exceso de población. Como decía una canción vieja ahí de merengue, no había cama para tanta gente. Entonces, ¿Qué pasa? Que una gran parte de la población europea se desplaza de Europa a las colonias. ¿Por qué? Porque en Europa no tienen oportunidades, no hay trabajo. En cambio, dicen, si nos vamos a Europa, a África, por ejemplo, o a la India, a Sudáfrica, o la ciudad del Cabo, por ejemplo, nos vamos a Egipto, allá vamos a tener más oportunidades. Primero, porque nos van a ver como superiores. Segundo, porque vamos a poder desarrollar alguna actividad económica que nos va a enriquecer. ¿Me entienden? Entonces, se va a dar esa migración de población europea hacia las colonias también, ¿Verdad? En este punto. Muy bien, compañeros, cuéntenme, ¿Tenemos hasta ahí alguna pregunta o alguna duda? ¿No? Yo sí tengo una duda hasta acá. Yo sí tengo una duda. ¿Cómo vamos con la clase? Cuéntenme, ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Todo claro? Me dice Jefferson. Sí, profe. Gracias, Tiffany. ¿Les parece interesante y bueno el trabajo que estamos haciendo? Oiga, si alguien tiene que decirme, no, profe, vea, ¿sabe qué? Profe, yo me arrepiento de haberme, profe, ¿Por qué no me devuelve la plata? Oiga, me manda el número de simple y le devuelvo la plata mañana, para que no pierda más el tiempo. ¿Cómo se sienten? Cuéntenme, ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Alonso, lo veo por ahí con micrófono abierto, cuéntenme. Sí, la veo muy interesante, de verdad, sí me está, me está trayendo, me gusta. Eso, qué dicha, perfecto. Vamos a ver el chat ahí un momentito. Bien, ok, perfecto, perfecto. Vean, yo no pretendo que ustedes, tal vez en algún momento, terminen con ganas de ser profesor de estudios sociales, es más, no lo recomendaría. Ahorita eso está, es una de las profesiones que están más saturadas en el mercado. Culpa de las universidades privadas. Yo tuve que ir cinco años a la escuela de historia de la Universidad Nacional para graduarme como profesor de estudios sociales. Usted ahí se mete ahora en una privada, y en dos años le regalan o le venden un título, casi. El problema es cuando ya esas personas llegan a dar clases, oiga, la mayoría la mayoría no componen, porque no vienen bien preparados. Pero entonces eso, eso es algo, es un problema que hay ahorita con la educación nacional, ¿verdad? La educación privada no necesariamente es mejor que la educación pública. Por el contrario, incluso yo temprano les iba a decir eso, pero bueno, ya lo que tocamos el tema. Se puede preguntar a los profes del metropolitano. Todos somos profes, primero. No hay ninguno que no sea profe. ¿Por qué les digo eso? Porque yo sé que en muchas otras instituciones tienen a gente trabajando, dando clases que no son profes. Temprano les decía, usted no va a ir a que le saque una muela a un veterinario, ¿verdad que no? No, porque el veterinario es médico, pero no es odontólogo. Entonces, como una persona que no es docente, temprano les enseñaba, apoyando la camisa del colipro, colegios licenciados y profesores, una persona que no es docente, que no está autorizada para impartir clases, da clases. No pongan su dinero en manos de cualquiera. Aquí en el metropolitano, primero, todos somos profes, titulados, y todos somos de universidades públicas. ¿Ok? Todos somos o de la UCR o de la universidad nacional. Nosotros en el metropolitano, no, oye, y eso es discriminatorio, tal vez no contratamos profes de universidades privadas. ¿Por qué? Porque no nos la jugamos, vamos a lo seguro, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, me está en, dice la compañera que está un poco perdida, la verdad, pero siempre me ha costado muchos sociales, pero de fijo la vuelvo a ver. Ok, perfecto, la puede volver a ver y si tiene dudas, me escribe. Ok, me escribe. Ahora más adelantito, cuando ya les ponga ahí un ejercicio, vamos a ver si de verdad estará tan perdida la compañera. Dice compañero que se está enredando, pero ahí va entendiendo. Bueno, eso es lo importante, no es aprenderse las cosas, es entender qué es lo que está pasando. ¿Qué podría decirles yo que tenemos hasta este punto? Vuelvo a compartir acá. Hasta este punto lo que tenemos es, simple y sencillamente, lo que estamos viendo para hacerles un súper resumen del tema, es que el imperialismo consiste en que los imperios europeos se fueron a conquistar el mundo. ¿Para qué? Objetivos. Número uno, llevarse las materias primas baratas para elaborar la producción. Número dos, tener nuevos mercados, nuevos consumidores a quien venderle la producción. Número tres, tener dónde colocar esos excedentes de capital mediante préstamos. Todo eso para beneficio de quién? Los europeos. Ok. Ahora, eso hizo que conocieran nuevos territorios, que ampliaran el dominio sobre el mundo, basados en doctrinas racistas, pero esto los puso a pelear entre ellos por el nacionalismo, la población europea empezó a crecer y muchos europeos se fueron a las colonias. Punto. Eso es todo lo que tenemos hasta ahorita. Ok. Excelente. Bueno, excelente. Sigamos. Ahí estaba leyendo el mensaje de Rosadora también. Sí, correcto. Así es Rosadora. Dice Mónica que también le cuesta un poquito la historia. Es que tal vez lo que tenemos, lo que tal vez nos cuesta ahora un poquito, pero con el paso del tiempo ustedes lo, lo van a ver, lo que les cuesta un poquito es cambiar el chip. Porque venimos acostumbrados y tenemos un chip que nos dice, estudios sociales, el leer y aprenderse las cosas de memoria. No, no es eso. Es entender. Es entender, por ejemplo, que si usted está viendo, usted está viendo una serie en Netflix, y yo le digo, ¿de qué trata la serie? Y usted me dice, ah, vea, es que hay unos protagonistas que están haciendo esto y esto y esto. Eso es la historia. Así es como se estudia historia ahora. Que usted puede entender, y yo le digo, ¿y por qué están haciendo eso? Ah, es que viera que, ¿me entiende? Esto es la historia. Así es la historia ahora. Luego lo vamos a ver con prácticas, con examecitos para que ustedes vean que no es nada del otro mundo, pero eso sí hay que entenderlo. Y por eso, si no entienden, me preguntan. ¿Ok? Algunos me decían ahí que están un poquillo perdidos. Si están perdidos en algún tema, me dicen, profesor, un profesito ahí, profe. Una duda. Profe, ¿cómo fue eso de las doctrinas racistas? Con mucho gusto, yo se lo explico de una vez, para que vayamos todos al mismo ritmo. ¿Ok? Listo. Perfecto. Oiga, si yo tengo que devolverme cinco veces, me devuelvo cinco veces, hasta que todos estén satisfechos. Por eso, vean que yo soy muy necio. Cada rato estoy parando la clase para preguntarles, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Ok? Listo. Sigo. Ahora, ¿cómo y dónde se expandieron? ¿Cuáles fueron los principales imperios europeos? Bueno, el imperio más poderoso de todos era el imperio británico. Cuando hablamos del imperio británico, estamos hablando de Gran Bretaña. La mayoría de la gente lo identifica únicamente como Inglaterra, pero el imperio británico es Inglaterra, Irlanda del Norte, Gales y Escocia. Pero Inglaterra obviamente es la líder, ¿verdad? Entonces, el imperio británico fue el más poderoso. ¿Por qué? Porque ahí fue donde empezó la revolución industrial. Entonces, cuando se desarrolló la revolución industrial de Inglaterra, se extendió al resto de Europa y entonces, en algún momento nos encontramos ya industria en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Italia, por ejemplo, en Rusia. ¿Ok? Pero, como dice el dicho, ¿verdad? Como decían los pachucos antes, cuando usted iba con la leche, ya yo venía con el queso. Así es. Cuando los europeos, los otros europeos, los franceses y alemanes iban con la leche, los británicos ya venían con el queso, ¿verdad? Ellos llevaban ventaja. Tenían el mejor ejército y eran dueños de prácticamente un 20% del territorio mundial, porque se habían adueñado de muchos territorios. Esto se dio sobre todo en la época victoriana. ¿Por qué se le llama época victoriana? Porque fue el periodo cuando gobernó la reina Victoria, que era la abuela de Isabel, la que se murió ahora hace poco, ¿verdad? Entonces, la época victoriana, esa reina Victoria fue muy exitosa y fue el periodo de mayor, de mayor esplendor. Fue cuando Inglaterra acaparó más territorios. ¿Ok? Perfecto. Vean, me hacen una pregunta, disculpen que interrumpa ahí, me hace una pregunta una compañera y me dice, ¿no comparten un cuestionario similar al examen? Vean, el problema es que los cuestionarios para estudiar estudios sociales no sirven, porque los cuestionarios lo que llevan, vuelvo al punto, lo que llevan a las personas es a memorizar. ¿Ok? A memorizar, y esto no se trata de memorizar, se trata de entender. Al final del curso yo sí les voy a dar otros materiales, por ejemplo, les voy a dar unos mapas conceptuales, más moderno, más fácil, más completo, pero no un cuestionario, porque el cuestionario ya prácticamente no se utiliza para estudiar. Sigo. Entonces, además, el imperio británico, por ejemplo, tuvo que enfrentar conflictos como la guerra del opio con China. ¿Saben qué es el opio? Sí, sí saben. Bueno, espero que no me digan que sí, que lo han probado. El opio es una droga, al igual que la cocaína, es una droga que se elabora con base en una planta, una amapola, que se produce principalmente en la India. ¿Ok? Y resulta que el principal productor y comercializador de opio, oígalo bien, no era un cártel de la droga, ¿no? Era el imperio británico. O sea, que la reina Victoria, les decía temprano que era como la reina del sur, era la capo, o sea, los británicos producían opio en la India y lo comercializaban en China. Y llegó un momento, obviamente, ante la degradación social y los problemas sociales y la adicción que había en China hacia el opio, que el emperador chino prohibió la venta de opio. Evidentemente, los empresarios británicos vieron afectado su negocio y plantean el reclamo y la reina Victoria interviene. Y se da, no una guerra, se dieron varias guerras entre China e Inglaterra por el opio. Adivinen quién ganó. Obvio, ganó el imperio británico, porque tenía el mejor ejército del mundo. Y no solo obligaron a China a seguir comprando y consumiendo opio, sino que, vamos a ver más adelante, que le quitaron el territorio de Hong Kong como castigo. Hong Kong estuvo bajo el mando de los británicos durante muchos años, ¿ok? Se lo arrebataron a China. Y así los británicos tenían otra colonia más allá en Asia. Pero además construyen el canal de Suez. Vean, el canal de Suez, aprovechemos ahora lo de las clases virtuales, ¿verdad? Que nos dan la facilidad. Por eso, oye, sigue gente preguntando, si no hay clases presenciales. No, ya eso no, ya eso pasó de moda. Vean, el mapa del canal. Mapa del canal de Suez. Veamos un momentito aquí en el mapa. El canal de Suez está ubicado acá. Está ubicado al norte de África, ¿ok? Vamos a ver si nos aparece por ahí, aquí. Está más bonito. Al norte de África, aquí específicamente en Egipto. ¿Cuál es la ventaja que dio la construcción del canal de Suez? Volvamos a la imagen anterior. Vean que sin el canal de Suez, los europeos, los británicos, tienen que salir de aquí de Londres, bordear toda África, un recorrido bastante largo y peligroso porque las costas de África no son aptas para hacer escala, ¿ok? Para poder llegar hasta acá, a la India. Pero ahora, al construir acá el canal de Suez, en este punto, vamos a ver cuál fue el mapita, este puntito que tenemos por aquí, veámoslo aquí más grande, desde Mar Rojo, y volvámonos. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que acortan el camino, incrementan las ganancias, pero no solo es una ruta comercial, es un punto estratégico a nivel militar también, ¿verdad? Les da el dominio sobre toda esta zona. Entonces, por eso fue importante el canal de Suez, volvamos acá. Entonces, dominan o construyen el canal de Suez, y en Asia dominan Afganistán, Birmania, la India, Hong Kong, que se la quitaron a China, y en África se adueñan de una franja que va desde Egipto hasta Sudáfrica. Veamos el mapa también acá. Vamos a poner un mapa del Imperio Británico. Mapa del Imperio Británico, en imágenes, pongámoslo acá. Vean, el Imperio Británico era dueño de aproximadamente un veinte por ciento del territorio del planeta. Vean, tenía territorios en América del Norte, en Canadá, toda esta franja acá desde Egipto, Sudán, Rhodesia, Sudáfrica, por acá en Nigeria, territorio, la India, la India era la joya de la corona británica, era el territorio que más riqueza le daban a Inglaterra, ¿ok? Australia y todos estos territorios de Oceanía. Entonces, era enorme el Imperio Británico, era el más poderoso. Después tenemos, en segundo lugar, venía en importancia Francia. Francia conquistó en África territorios como Argelia, Túnez, Marruecos, ¿verdad? Y en Asia, el territorio de Indochina, la península de Indochina, donde luego vamos a ver, por ejemplo, la Guerra de Vietnam. Ahora, veamos entonces qué tan grande era el Imperio Francés, mapa del Imperio Francés. Vean que también era bastante señal, una gran franja acá, en África Occidental, un territorio aquí en América, la Guyana, pero también acá toda la península de Indochina, la isla de Madagascar, Siria y el Líbano eran colonias francesas, ¿verdad? Entonces, vean que también los franceses tenían su territorio. Ahora, Alemania. Dicen los especialistas que Alemania llegó tarde al reparto. O sea, que cuando los alemanes se dieron cuenta y quisieron involucrarse en el en la conquista de territorios, ya la mayor parte de los territorios se las habían repartido las demás potencias. Aún así, Alemania dominó Togo, Camerún, Tangánica, en Oceanía, Nueva Guinea, los archipiélagos, Bismarck, las Marianas, las Carolinas. Ahora, Alemania, a pesar de que no tuvo tantas colonias, sí tuvo un crecimiento interno muy importante. En algún momento, el imperio británico era el número uno sobrado, los franceses eran el número dos, Alemania el número tres, pero el crecimiento interno de la producción alemana fue tan acelerado que en algún momento alcanzan y sobrepasan a Francia, y al llegar a 1914, la rivalidad entre Inglaterra y Alemania es tanta, porque están casi que al mismo nivel, que ese es uno de los motivos que hace estallar la primera guerra mundial, y por eso luego vamos a ver que al finalizar la guerra, Alemania es totalmente humillada, excesivamente, porque fue uno de los objetivos de la guerra, frenar el crecimiento de Alemania. Italia, bueno, Italia también tenían sus territorios de Eritrea, la costa de Somalia, Trípoli, Sirenaica, que es la actual Libia, Rusia, vean qué interesante, Rusia tenía Alaska, ¿OK? Alaska en América, en América tenía un territorio, Rusia, Alaska, ¿Y cómo terminó Alaska en manos de Estados Unidos? Lo vamos a ver ahorita más tarde. Las Islas Aleutianas, y además incorporaron Siberia, que es el norte de Rusia, y se extendieron hasta la cordillera de los Himalayas. Un montón de territorio, ¿Verdad? Muy grande, un imperio también, y Holanda, que aunque Holanda no desarrolló, o no llegó a tener tantos territorios, Holanda se enfocó principalmente en el comercio, ¿Y qué fue lo que hizo? Tomó el territorio de Indonesia únicamente, pero se enfocó en comerciar principalmente. Holanda, o más bien como lo llamamos hoy día, Países Bajos, que es lo correcto, ¿Verdad? En aquel entonces era reconocido como Holanda, ¿Verdad? Que es una región de Países Bajos. Muy bien, compañeros, vuelvo a preguntar, ¿Alguna duda con esto de los imperios? ¿No? Vamos a ver, vamos a ver si es cierto. ¿Qué nos decía el temario? El temario nos decía, explique el proceso de expansión de los imperios europeos. Ya ahorita, en este momento ustedes tienen claro cómo los imperios europeos se expandieron, por qué se expandieron, cuáles fueron los principales imperios, ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Pónganme atención aquí un momentito a la pantalla. Vamos por acá. Tal vez ustedes están preguntando, entonces, profe, ¿Cómo sale esto en el examen? Vamos a ver, temprano les ponía una preguntita por acá, vea, parcial 1 hasta el parcial 5, esos parciales más adelante se los voy a compartir por ahí. Aquí la tenemos. Venga, también. ¿Ok? Vean la pregunta, a ver. Dice acá, debido al gran desarrollo de su industria, vamos a ver, dice, este país, ¿Cuál país será? Vean la ubicación de ese país aquí en el mar del norte, al norte de Europa. Este país sobrepasó a la un gran imperio que controló el 20% de los territorios del planeta. Por ejemplo, en África controló una franja desde Egipto hasta Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Entonces, dice acá el texto también. El texto anterior se refiere al mayor, ¿Cómo se llamó ese imperio? Francia, España, Portugal o Inglaterra. Oiga, está muy difícil eso. Está muy difícil. Pueden ponerme la respuesta en el chat o me la pueden decir por el micrófono, como guste. Profe, es la ley. Señor, es Inglaterra, ¿Verdad? Lo hemos insistido mucho. Es más, veamos otra pregunta de otro examen. Vamos a abrir otro examen ahí al azar. Vamos a abrir este otro. Este es el tipo de preguntas, compañeros, y para esto no hay que aprenderse nada de memorias, nada más. Ah, sí, ya me acordé. El profe explicó. Ese no se ve muy bien la imagen. Bueno, pero vamos a ver esta otra pregunta. Vamos a ver a dos, porque estos vienen al revés. Vamos a venirnos para acá. Un momentito para correr aquí. Vean, dice acá la pregunta. Perfecto, dice. Proceso de expansión del imperialismo europeo a finales del siglo diecinueve, inicios del veinte, en Asia, África y América Latina. Dice que construyeron infraestructura para acelerar la producción, la explotación de materias primas para continuar con el desarrollo de la revolución industrial. ¿Cuál opción completa correctamente la información anterior? A ver, vamos a ir leyendo, dice. Las sociedades coloniales adoptaron sistemas políticos al estilo europeo. Situación que permitió un pleno desarrollo democrático. Oiga, eso era lo que estaban buscando los europeos, llevar democracia a las colonias. No, nada que verán si Inglaterra y Alemania, sí, eso nos vimos. Fundamentaron su dominio y control colonial en la superioridad racial y el nacionalismo. Ah, hace un rato hablamos algo de eso, ¿verdad? Podría ser. Debido a los avances en alimentación que obtuvieron de las colonias. No, ellos no estaban buscando avances en alimentación. Lo que estaban buscando eran materias primas y nuevos mercados. Los territorios coloniales superaron las condiciones de la pobreza, no, siguieron siendo pobres, más bien, se vieron más explotados. Aquí la respuesta es la B, su dominio en una superioridad racial, en teorías racistas, y en el nacionalismo, en que los europeos eran superiores, eran mejores. Ese nacionalismo los va a llevar a una guerra mundial. Ven qué bonito, compañeros, ven qué bonito. Cuando nosotros vemos esas preguntitas, nos damos cuenta que el examen no es memorístico, es de análisis, es de acordarse lo que el profe explicó en clases y haberlo entendido. ¿Cómo estamos hasta ahí? Cuéntenme. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Bien. Y ahora viendo preguntitas de examen, ¿Cómo la ven? Bien, ¿verdad? Bien, profe, sí lo voy a entender. Bien. Ok, excelente, perfecto. Vamos a hacer la segunda pausa. Hoy me emocioné con el tema y se me olvidó la segunda pausa. Chicos, dos minutitos o tres apenas y ya casi volvemos para la recta final de la clase. Permiso, ya volvemos. Gracias. 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 Bueno, continuamos, continuamos compañeros, compañeras. Cierro el examencillo por ahí. Esos examencitos yo luego se los voy a dar a ustedes para que los vayan ahí haciendo. Es más, no les he contado, pero por ahí vamos a implementar el uso de una plataforma que se llama, ay, se me olvidó el nombre, espérense, se me llama, es como un cajúd, espérense para ver, se me acordé ahorita de cajúd y ya se me bloqueó ahí. Es un jueguito, no sé si han jugado Preguntados, es un jueguito como Preguntados, pero no me acuerdo ahorita, se me bloqueó el nombre. No sé, ya no me va a caer con la duda, espérense. Quisis, gracias José Esteban. Tengo unos quizis ahí que les voy a asignar más adelante para que se entretengan y jueguen un rato al tiempo que están practicando. Todo eso viene incluido aquí en el curso. Sigamos avanzando, compañeros. Estados Unidos, ¿por qué no hemos hablado de Estados Unidos hasta este momento? Es que Estados Unidos no era una potencia mundial. Estados Unidos era apenas 13 colonias. Eran 13 colonias que estaban ubicadas en Norteamérica. Es más, veamos un momentito rápidamente el mapa. Mapa de las 13 colonias. Lo que hoy día es Estados Unidos era apenas una franja de tierra. Esta franja de tierra aquí en color fucsia es eso, sí, más o menos. ¿Ok? ¿Y cómo Estados Unidos terminó con todo ese territorio? Bueno, por las buenas o por las malas. Vean que fue todo un plan bien diseñado. Entonces, Estados Unidos o las 13 colonias se independizan de Inglaterra en 1776 y se organizan como una república federal. ¿Qué características tiene una república federal? Eso lo vemos en Cívica. De hecho, vamos a ir viendo cómo constantemente en las clases de sociales, yo les hago menciones de Cívica y en las de Cívica les hago menciones de estudios sociales. Les digo esto por si alguno todavía tienen chance mañana para agregar Cívica, si quieren hacer Cívica en Bachi. Cívica y sociales es mejor llevarlas juntas, se complementan riquísimos, se ayudan las dos, una a la otra. Entonces, todavía tienen chance. Si quieren llevar las clases, ahí me avisan. Sigo por acá. Entonces, vean cómo Estados Unidos se expandió el territorio. Primero empezó a comprar territorios a los europeos, a crédito, a paguitos de polaco o con un plan, dirían ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, le compraron Luisiana a los franceses, la región del río Mississippi, una región muy fértil, le compraron Florida a España, le compraron Oregón a los ingleses y le compraron Alaska a los rusos. De hecho, le compraron Alaska a los rusos en una cifra baratísima, baratísima y después resulta que Alaska tenía muchísimas reservas de petróleo que le van a dar muchísimas riquezas a Estados Unidos, pero además es un punto estratégico. Alaska está muy cerca de Rusia. Le damos un momento acá. Mapa de Alaska y Rusia. Veamos ahí, a ver si nos aparece así fácil. Vean, aquí en este puntito rojo, aquí está Rusia. Lo que pasa es que el mapa mundi nos lo ponen diferente siempre, ¿verdad? Pero en realidad, Alaska y Rusia están muy cerca. Veanlo acá. Son apenas 90 kilómetros en el estrecho de Bering. Correcto. Y esto en el tiempo llamado la Guerra Fría, era un punto estratégico para Estados Unidos tener tierras tan cerca de Rusia, ¿verdad? Bueno, fue un mal negocio para los rusos, pero excelente para los estadounidenses. Luego los estadounidenses inventan una guerra contra México. Después de esa guerra, durante esa guerra, adquieren o le roban a México, porque así hay que decirlo, los territorios de Texas y Nuevo México. Eso pertenecía a México. Pero incluso cuando finaliza la guerra, firman un tratado de paz con el presidente mexicano Guadalupe Hidalgo. Y resulta que en ese tratado Guadalupe Hidalgo, resulta que Guadalupe Hidalgo termina regalándole los territorios de California, Utah, Nevada, Arizona y parte de Colorado. Todo eso era de México. Por eso Pancho Villa decía, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Es que le robaron más de la mitad del territorio a México, ¿Verdad? Ok. Y además empezaron a invertir capitales en Latinoamérica. Aquí lo que se va a dar es el desplazamiento del capital inglés. Por ejemplo, Costa Rica en algún momento cuando empieza a producir café, va en algún momento tomar guardia a Inglaterra y solicita un préstamo. Esos empréstitos, ojo, en Inglaterra, ¿Verdad? Para construir un ferrocarril, pero no alcanzó el dinero. ¿Y quién apareció? ¿Quién fue el salvador? Un empresario estadounidense llamado Minor Cooper Kidd, que viene, termina el ferrocarril sin pagarle un colón. Entonces, ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo le pagamos? Pidió que le dieran la administración del ferrocarril por noventa y nueve años, pero además que le entregaran un ocho por ciento del territorio de Costa Rica, trescientas treinta y tres mil hectáreas. ¿Para qué? Para sembrar banano. ¿Qué hizo Minor Cooper Kidd? Construyó una empresa, la United Free Company, y entonces manejaba el ferrocarril, pero además tenía la producción de banano. ¿Qué es lo que vemos acá? Cómo el capital estadounidense desplaza al capital inglés de América Latina, ¿Verdad? Entonces, aparte de esto, aparte de cómo Estados Unidos amplió su territorio, ¿Verdad? También diseñaron cuatro políticas bien aplicadas, que son las que le vinieron a dar el crecimiento para convertirse en potencia, no solo en América Latina, a nivel mundial. La primera de ellas, conocida como la doctrina Monroe, no tiene nada que ver con Marilyn Monroe, no, es James Monroe, presidente de Estados Unidos, en mil ochocientos veintitrés lanza una frase y dice, América para los americanos. O sea, esa frase prácticamente es una advertencia. Le está diciendo a los europeos que no pueden tocar América. O sea, lo que le está diciendo a los europeos es repartanse hacia África y Oceania como les dé la gana, pero no se metan con América, porque América es para los americanos. Y uno podría decir, ah, qué bueno, qué bien, nos está defendiendo. No, compañeros, es que cuando ellos están diciendo los americanos, se refieren a ellos, no a nosotros. Usted llega con un estadounidense y le pregunta por su nacionalidad, él no le dice, yo soy estadounidense, no, le dice, I'm American. A los que no saben inglés, en serio, yo soy americano, le dice. Y usted le dice, yo también, yo soy de Costa Rica, Costa Rica está en América. No, 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 usted no será americano. Ustedes son latinos. Oiga, les decía temprano, nos pegan la té en la frente, ¿va? Latinos nos dicen así. ¿Qué es lo que nos dicen cuando nos dicen latinos? Ustedes no son como nosotros, ¿no? No se, no se confundan. Ustedes son los que se, los que me bañan el perro, me pintan la casa y me cortan el zacate y no se me arreme mucho porque me pega los piojos, ¿verdad? Así exactamente es como nos ven, es un término despectivo. ¿Correcto? Entonces, lo que están diciendo es, América Latina será nuestra. La vamos a explotar nosotros, ¿verdad? Eso es lo que quieren decir con América para los americanos. O sea, van a ser de América Latina su principal zona de influencia. ¿Correcto? Luego tenemos la diplomacia del dólar. El dólar diplomáticamente, o sea, por las buenas, se va a ir imponiendo a nivel mundial como la moneda más importante del mundo. Y esto le va a dar Estados Unidos un control político y económico en América Latina mediante préstamos. Acabo de contarles la historia de cómo Maynor Cooper Kitt invirtió en Costa Rica, ¿verdad? Y esto le dio poder sobre el territorio nacional y luego la United States Company se extendió a otros países. Entonces, con este pretexto, los países tenían que aceptar los abusos ejercidos por Estados Unidos. Por ejemplo, entregarle sus recursos naturales. Costa Rica tuvo que entregarle un ocho por ciento a Maynor King del territorio, pero en otros territorios tuvieron que entregarle minas, tuvieron que entregarle zonas productivas, ¿verdad? Tercero, el destino manifiesto. A ver, compañeros, ¿creen ustedes en el destino? Por ejemplo, una persona que cree en el destino dice, sí, es que el destino, en el destino estaba escrito que yo hoy, diecisiete de enero, iba a estar aquí conectado en clases, recibiendo clases en el Instituto Metropolitano con el profe Jorge Rojas, porque así estaba escrito. Otros dicen que no, yo creo en lo particular que es una mezcla. Creo que hay cosas que ya están ahí, que usted no las puede cambiar, pero hay otras que sí, el libre albedrío, ¿verdad? Hay cosas en las que usted puede cambiar el destino, ¿ok? Perfecto. Al que le gusta el tema, vea la película de Keanu Reeves, El abogado del diablo, para que vean lo que puede pasar con el destino. Bueno, ahora, ¿qué es lo que dicen? Los estadounidenses en ese caso sí creen en el destino, totalmente. Y ellos dicen que el destino está manifiesto, o sea, está muy claro. El destino viene de Dios. Ellos dicen que fundamentados en una superioridad étnica, oiga, otra vez el racismo. Ellos dicen que ellos, por ser superiores, por ser descendientes de europeos, por ser superiores al resto de indios de américa latina, Dios les encargó, oiga, Dios les encargó la misión divina de gobernar américa latina. ¿Por qué? Porque somos superiores, otra vez el racismo asqueroso, ¿verdad? Entonces dicen que Estados Unidos, según el destino, es la nación encargarización a las demás naciones del mundo. Ah, qué lindo, ah, qué bonito. Ese es el destino, dicen ellos. Ellos decían, el mundo es y será nuestro, porque somos superiores, ¿ok? Decía un escritor norteamericano, la bandera estadounidense será clavada en todos los confines de la tierra, y más allá, por eso fueron hasta la luna, dicen, ¿verdad? Y por último, la política del gran garrote. No sean malpensados, compañeros. No es ni el que se fuma, ni el otro que yo no sé cuál es, ¿verdad? Vean la imagen. ¿A quién tenemos en la imagen? A Teodoro Roosevelt, con un buen garrote, va a un bate de béisbol, casi, dispuesto a que el que se porte mal le mete un garrotazo. Eso es, ¿y cuál es el garrotazo? El big stick, le llaman ellos intervenciones militares. O sea, el ejército estadounidense, cuando hay un gobierno en América Latina, primero, ¿verdad? Cuando hay un gobierno que no se adapte a las necesidades o a los intereses estadounidenses, le meten un garrotazo. ¿Cuál es el garrotazo? Un golpe de estado. Entonces, con el pretexto de proteger los intereses y las propiedades norteamericanas, se aprovechan para cobrar los préstamos. Y entonces, constantemente, vamos a ver en la historia primero de América Latina, al ejército estadounidense dando golpes de estado, como en Nicaragua en 1912, Guatemala en 1954, Chile en 1973, y un montón más, ¿verdad? Panamá ahora en los noventas, ¿verdad? Y no solo en América Latina, a nivel mundial, por allá estuvieron peleando en la guerra de Vietnam, por allá estuvieron peleando la guerra del Golfo contra Irak, ¿verdad? Por ejemplo, excelente. Entonces, compañeros, vean que poco a poco, aquí lo que estamos viendo es que Estados Unidos se va convirtiendo poco a poco gracias a un plan, y eso hay que reconocerlo, un plan bien diseñado, no fue por obra de la casualidad, no. La historia no es casual, la historia es causal, tiene sus causas. Ellos diseñaron un plan muy bien elaborado y poco a poco se fueron, fueron creciendo como imperio, pero ojo, cuando llegamos a 1914, que es cuando estalla la primera guerra mundial, Estados Unidos todavía no es una potencia mundial. Diríamos que es una potencia de tercera clase, ni siquiera de segunda clase, pero vean lo que pasa, en solo cinco años de guerra, la primera guerra mundial vino de 1914 a 1919, en solo cinco años de guerra, al finalizar la primera guerra mundial, ahora es Estados Unidos, la principal potencia mundial, antes era Inglaterra, pero la guerra fue tan buen negocio para Estados Unidos, que terminaron ellos, no solo pagándole lo que le debían a los europeos, sino que ahora más bien son los europeos los que le deben a ellos, eso lo vamos a ver la otra semana con la primera guerra mundial. La otra semana nos queda pendiente por ver acá las las consecuencias del imperialismo, ok, y luego vamos a arrancar con la primera guerra mundial, pero eso ya será para la próxima semana. Chicos y chicas, cuéntenme, ¿qué tal la clase hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Les pregunto así, sincera y directamente, ¿sienten que están invirtiendo bien su dinero? Sí, espero que sí, ¿verdad? La verdad es que soy profe. Sí, muy entendido, muy, muy bien explicado la clase, la verdad. Vamos a ganar el examen, compañeros, vamos a ganar el examen, no solo lo vamos a ganar, lo vamos a ganar con una nota de excelencia, porque eso es lo que buscamos acá en el Metropolitano, no queremos verlos a ustedes con 70, no queremos verlos con más de un 80, que cuando usted se saque un 80, y un 80, y otro 80, y un 90 en el otro, y la gente le pregunte, oiga, ¿cómo hizo? Fácil, estudié en el Instituto Metropolitano, mira, qué buenos ahí, ¿entienden? Chicos, ¿alguna pregunta? Todo bien, todo claro. No se le hizo aburrido, qué importante eso, dice la compañera. Nos vemos entonces de hoy en ocho, compañeros, que Dios me los bendiga, perdón por la llegada tardía hoy, ¿verdad? Espero que me comprendan, y nos vemos de hoy en ocho, si Dios lo permite. Bendiciones a todos, chao. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias.